Hola que tal a todos, bienvenidos a este video, muchas gracias por haber escogido estar aquí para ver lo que tenemos aquí de especial para clientes para este periodo numero 11 muchas gracias por quienes han compartido mi video, igual siganlo haciendo para que sus amigos, familiares igual se puedan enterar de este maravilloso producto y de lo que la compañía tiene vez tras vez los artículos que tiene de especial que siempre nos está sorprendiendo, siempre trayendo lo mejor para ti para tu cocina, para que tu vida sea más fácil, sencilla y sobre todo para que tu ahorres en tu bolsillo pero que tenemos por aquí hoy, quiero presentarles lo que tiene la compañía, este periodo 11 de especiales tenemos aquí todo lo que ustedes pueden ver, pero también se ha anexado también este super ahorro miren lo que tenemos, la compañía lo ha puesto por 429, es la batidora de mostrador, miren nada más en especial para este periodo, si tu la quieres anexar, también pues es momento de aprovecharla de un super ahorro 120 dólares, porque su precio es de 549.95 así que si tu la quieres tener, también está de especial y también la puedes tener para ti entonces tenemos aquí todo este paquete, permíteme mostrarte que es todo lo que yo he puesto está tan bonito, tan grande, mira, tiene de todos los tamaños para que cocines durante toda la semana y puedas usar esta lunes, martes, miércoles y bueno, para que tengas para toda la semana tus bellos y preciosas ollas, que tenemos por aquí, para empezar tenemos este bello trío de ollas apilable, PH Cook Solution, como bien acabo de decir es apilable, es perfecto porque si quieres que no ocupen tanto espacio en tu cocina, puedes poner una sobre otra, aparte de que traes sus líneas medidoras en la parte interior, para que tu puedas ver la cantidad que quieres poner tanto de aceite y también la cantidad de líquido o la cantidad de comida y sepas exactamente la cantidad que tu estas poniendo, esto es perfecto para que tu puedas ver la cantidad, las porciones mira nada más, una super belleza, son tres, verdad, de ese tamaño y otra cosa es que las tapas también, tu puedes usarlas en las tres, son de la misma medida, de 12 inch, así que solo trae dos pero puedes ponerla en cualquiera de las tres, esa es una ventaja, verdad, que no tenemos tanta tapa también tenemos esta estación, la he puesto también aquí, esta estación de cuchillos que trae dos tablitas para picar, también trae esta palita y por supuesto tres cuchillos aquí de diferente forma para diferentes cosas y otra cosa que, mira, trae aquí para que puedas afilar tus cuchillos y pues no te quedes sin filo y puedas ser más rápido cuando tu estés preparando tus alimentos también aquí está esta bella olla de 9 cuartos, también triply, esta es de la línea 3 capas acero inoxidable y en este caso esta tiene su tapa coladora en aluminio y también muy bonita, perfecta para porciones como caldos, sopas, guisos tú, dependiendo de donde seas, verdad, todos tenemos diferente forma de cocinar conocemos diferentes platillos de acuerdo a lugares donde somos pero por supuesto todos deliciosos, así que si te gusta ya sabes que puedes cocinar en ella también tenemos esta otra que está aquí, también es de la línea triply y esta es de 7 cuartos, también tenemos aquí, mira, su tapa de cristal con un lindo grabado y sus asas también muy coquetas, esto también es ondita, entonces igual es perfecta para tus guisos, sopas, espaguetis pues una variedad de alimentos también que puedes colocar también tenemos aquí este otro juego diario, verdad, el anterior, por ejemplo era más grandecito porque a lo mejor hay invitados o la familia es un poquito más grande, es perfecto pero ahora que hay si queremos cocinar porciones un poquito más pequeñas tenemos aquí esta, mira que es, esta es de 6 cuartos igual que las anteriores también tienen su línea medidor en la parte de adentro y en la base y pues estas también las tapas, aunque solo trae dos, las tapas le quedan a cualquiera de las tres, verdad también tenemos esta, mira nada más, se me hacen tan coquetitas, parecen como un juguete en la cocina pero no, 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 son perfectas para ti junto con ese sartencito entonces tenemos esta tres, es un juego diario, como su nombre lo dice es para una comida completa, verdad, para el día también tenemos aquí un polvo que este permite ponerles y quitar manchas de tus ollas también las deja nuevamente brillantes y como nuevejitas así que este no puede hacer falta en tu cocina para que las mantengas bien cuidaditas, preciosas y brillantes ¿qué más tenemos? por aquí también tenemos esta preciosa olla de 20 cuartos que pesa, pero con comida pues va a pesar más pero mira nada más el tamaño que tiene está muy bien, muy práctica no es muy grande pero tampoco es pequeña así que este es perfecta también esta es triplay al igual que las dos anteriores ya las vimos aquí mira nada más entonces incluyela llévate este paquete para que tú la puedas tener también en tu cocina ¿qué más tenemos? tenemos de todo un poquito y miren nada más que aquí también está este bello sartén de 12 pulgadas antiadherente sabemos que cuando tú tienes un sartén esos en tu cocina pues son más fáciles de limpiar también al cocinar pues no pegan y a muchos les encantan a mí me encantan ¿verdad? también para cocinar este son muy buenos cuando no quieres que se te peguen y no quieres estar ahí batallando entonces pues si a ti te gusta este pues llévatelo con todo y el paquete no dejes fuera a ninguno también tenemos esta de 3.5 mira nada más que bonita también esta también tiene una tapa coladera mira las perforaciones que tiene ahí para que tú puedas escurrir mira es perfecto si quieres a lo mejor vaciar que te ha sobrado un poquito de comida en un traste mira no tienes ahí que ensuciar toda la olla porque esto permite que se derrame que puedas vaciar perdón de una manera eficiente la tapa coladera es de silicón es bien diferente pero es diferente de las demás porque es mira la tapa como está de silicón entonces también puede ser parte de tu cocina y la puedes tener contigo entonces estas han sido todas parece me faltó la tetera eléctrica esta lindura no puede faltar tampoco porque es tan práctica imagínate tus mañanas con que tú solo acciones un botón que tenemos por aquí y entonces comience a hervir el agua para el café para un tecito y cuando tú terminas ya de arreglarte para irte al trabajo ya tienes el agüita caliente para ponerte tu café y cuando ya está hirviendo tiene una luz LED en la base que hace que se vea tan elegante tan bonita ¿verdad? igual cuando tienes visita y tú la puedes accionar para invitarles a a tus invitados tus familiares este un cafecito un té pues esta tiene que estar ahí porque no tienes que poner una hoyota de café sencillamente lo que cada quien quiera este servirse pues ya tienen el agua caliente así que pues este bello paquete y maravilloso puede ser tuyo aparte otra de las cosas de las cosas que tú también puedes anexar si lo deseas es el bono tempranero ¿en qué consiste? ah pues en este tazón de cristal con pedestal mira nada más qué bonito ¿a poco no se te antojan esas fresas? mira qué ricas se ven y que las tuvieras en tu cocina para servir un rico postre y más mira con esos preciosos tazones de cristal pequeños en donde tú puedes servir del tazón a los tazoncitos también te los puedes llevar por la cantidad que aparece allí y tú puedes anexarlo al paquete no lo he puesto con el precio pero si lo quieres por supuesto que también lo puedes tener ahora ¿qué más tenemos? el precio pero antes ¿qué creen? ¿qué creen? ¿qué creen? si ustedes me llevan este paquete si ustedes me lo ordenan y lo llevan para ustedes yo les voy a regalar este sartencito totalmente gratis para ti de tres cuartos clásico mira nada más qué bonito para que puedas ahí calentar a lo mejor alimentos o puedas hacer alguna porción pequeña una avena este una cosa pequeña aquí pues es perfecto ¿verdad? no tienes que usar un sartén tan grande y lo mejor de todo que te lo puedes llevar totalmente gratis ¿verdad? ¿qué más hay? bueno pues esto es todo ahora lo que vamos a ver es el precio sí ¿por cuánto creen que se lo pueden llevar? pues por sólo mil ciento cincuenta y cuatro sí tú sólo pagas mil ciento cincuenta y cuatro pero miren el valor su valor es de dos mil cuatrocientos treinta y cinco si tú lo tuvieras que comprar a precio regular del libro así que aprovecha de verdad que no es una cantidad extrema para todos los artículos que te estás llevando son muchísimas ollas básicamente armas tu cocina mira que si se lo quieres regalar a lo mejor a tu mamá bueno le puedes dar este paquete completo imagínate lo contenta que se pondría con todas estas hermosas ollas pero si no tienes toda la cantidad o o este pues quisieras apartarlo lo puedes hacer con sólo doscientos ochenta y nueve entonces hay muchas facilidades de que tú lo puedas hacer y también los envíos para estos paquetes si te llegue a gustar es a todo estados unidos y puerto rico entonces si tú vives en estados unidos en cualquier parte sólo llámame lo podemos ordenar y te llega hasta tu casa verdad si tú vives en otro lugar a una distancia lejos de donde yo estoy eso no es impedimento para que tú tengas este paquete en tu casa te va a llegar exactamente a tu puerta toditito lo que tú ordenes verdad entonces los pagos pues igual pueden ser por cel depende como tú te sientas cómoda de banco a banco o por Western Union este o por Money Order tú decides la manera más segura en la que tú te sientas para poder hacerlo pero no pongas límites para que tú lo puedas tener llámame si hay alguna duda algo que tú quieras saber por favor llámame igual si a ti te gustaría vender estos productos también lo puedes hacer quieres comprar el paquete o quieres vender cualquiera de las cosas que tú quieres hacer puedes hacerlo verdad entonces ha sido un gusto para mí presentarte este paquete suscríbete a mi canal y también sígueme en mi página de Facebook para ver más artículos promociones y pues como ahorita paquetes que subo para que tú puedas también ir adquiriendo más cosas y artículos de Princess House bueno sin más pues te dejo y ha sido un placer para mí presentarte este paquete así que hasta la próxima más Gracias. Gracias.